¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Paola, espero que todos estén muy bien y para el video de hoy les traigo un video que me habían pedido muchísimo en los comentarios que es el tag de las 20 canciones y la verdad no lo había hecho porque soy súper indecisa y como que en las respuestas no sabía qué poner y pues le había dado como que muchas vueltas pero por fin se los traigo, de verdad espero que les guste mucho y vamos a empezar con el video. ¿Canción favorita? La verdad es que no tengo una canción favorita porque me gustan muchas canciones y como que no sé, hasta no me gusta decir que una es mi favorita porque me gustan muchas pero una canción que me gusta mucho y que no me enfada, de verdad la puedo escuchar, escuchar, escuchar y no me enfada es la canción de, se llama I Live The One Republic, de verdad está súper padre no sé, me encanta esa canción, como que me motiva, es como sí, te puedes, como que vive tu vida no sé, me gusta mucho el mensaje que da esta canción. ¿Canción que odias? Esta canción de verdad no la soporto, o sea, no me gusta cuando la pones no, no, no me gusta, siento que no tiene sentido, no me gusta nada y es la de El Taxi de Pitbull, no me gusta nada, nada de esa canción de verdad no la encuentro sentido. No, la soporto. ¿Canción que te pone triste? Esta de verdad ni la pensé porque esta siempre me pone triste o sea, lloro, la escucho y lloro porque no sé, cuando salió vi el video y no, no, me puso súper triste, no, 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 de verdad me pone triste, triste, triste y es la de Say Something de Cristina Aguilera y A Great Big World y no, 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 me pone triste, o sea, me gusta mucho la canción pero no puedo escucharla porque lloro, o sea, no es por payasa se los prometo que la escucho y me pongo súper sentimental. ¿Canción que te recuerda a alguien? Literal de que al instante escucho esta canción y me acuerdo de mi papá cualquier canción de este grupo, me acuerdo de mi papá porque es súper súper fan de Tears for Fears y cualquier canción pero voy a poner esta que se llama Everybody Wants to Rule the World Canción que te pone feliz, de verdad ya descubrí que esta canción la escucho y de verdad me pongo feliz, o sea, no sé aparte la letra está súper bonita, de verdad escuchenla y se llama Contigo de Calibre 50 Canción que te recuerda a un momento específico es la de Open Arms de Journey porque fue mi canción del vals de mis 15 y cuando la ponen pues me acuerdo de mi papá y yo bailando el vals Canción que te sabes perfectamente yo creo que hay muchísimas canciones que me sé completamente según yo pero puse Mr. Brightside de The Killers me gusta muchísimo esa canción y pues me la sé todita o sea, hay muchas que me sé pero no sé o sea, ya sé que debe de ser como que algo más impresionante acá un rap pero no sé, me ocurrió eso Mosquito Canción que te haga bailar al momento esta la verdad no tenía ninguna duda y es algo que me gusta de ti de Wissy Ney and Elle y de Chris Brown canción que te ayude a dormir la verdad es que no tengo una canción que me ayude a dormir que ponga para dormir porque en serio, o sea, yo me acuesto y me duermo o sea, ahorita me puedo acostar y me quedo dormida pero cuando no puedo dormir hasta he bajado aplicaciones de que cascaditas, lluvia y así y eso sí me hace dormir o sea, como que el ruido del agua y así sí me hace dormir pero no hay una canción específica canción que amas en secreto la verdad es que me gusta casi todo el tipo de música y o sea, no es como que tenga en secreto algo que nada más a mí me gusta y nadie puede saber por qué me da pena pero no sé, no sé qué decir aquí bueno, tengo una que siempre canto con mi hermana pero no es como que ando cantando ahí por todo el mundo sino cuando estamos ella y yo en el carro a veces ponemos la de Love is an Open Door, creo que se llama y es de Frozen no es secreto pero solo la cantamos cuando vamos a ella y yo porque pues, no sé, pues como que ni el caso que la pongamos con los demás porque luego ni se la saben y super ñuñas a veces bueno, hace mucho que no la ponemos pero a veces la ponemos en el carro y cantamos y todo así porque nos gusta mucho esa canción canción que te encanta y ahora odias yo creo que es la de Uptown Funk de Bruno Mars me encantaba, esa canción me encantaba la escuchaba, la escuchaba, la escuchaba y de tanto que la pusieron y la repiten en todos lados como muchísimas canciones ya he perdido el chiste de tanto que la pusieron se apaga canción de tu disco favorito la verdad es que ya no tengo discos porque todas mis canciones y cosas así las tengo en Apple Music o cosas así o sea, no tengo como el disco en físico pero cuando se usaban los discos bueno, cuando yo compraba discos que iba como en primera o secundaria así como en primera o secundaria me encantaban los Jonas Brothers o sea, de verdad era como amaba a los Jonas Brothers, de verdad estaba traumatísima diario ponía el sisi o sea, era como mis papás estaban hartos y de ese disco me encantaba una canción que se llamaba Inseparable del disco de los Jonas Brothers canción que sepas tocar en un instrumento la verdad es que no se tocaba en ningún instrumento pero cuando iba como en primera o de prepa tenía clase de música y yo llevaba mi guitarra porque según yo quería aprender y en un examen tocamos la canción de reloj hasta tenía solo y todo pero no sé si me acuerdo la verdad porque me dice dónde está la guitarra y creo que hasta se rompió pero esa canción la sabía tocar en guitarra canción que has cantado te gustaría cantar en público la verdad es que no tengo la mejor voz del mundo o sea, me encantaría me encantaría tener como que súper buena voz para cantar y así pero pues no la tengo entonces no sé si me gustaría cantar una canción en público o sea, a menos de que fuera clase eso sí tampoco es el chiste de humillarnos ahí, ¿verdad? canción que te gusta para conducir depende de con quién vaya en el carro porque escucho de todo tipo pero cuando yo voy sola, sola en mi carro pongo canciones como esta ahorita estoy traumada con esta canción que se llama Too Good a Drake bueno, con ese álbum la verdad está muy padre canción de tu infancia yo creo que cualquiera de Beli depende de qué tan chiquita pero los primeros años de primaria Belinda los últimos Floricienta algo así y de cuando estaba súper chiquita tipo las canciones de que de las novelas de niños de que como amigos por siempre y así me encantaban no sé años que no escuchaba esa canción ni siquiera la puse ahorita antes del video canción que no esperará que te guste no sé qué percepción tengan de mí o que creen que no me gusta o que me gusta pero yo creo que no sé me gustan muchas canciones viejitas por mi papá o sea, de que de otros tiempos tipo me gusta Chicago Journey me encantan sus canciones canciones viejitas sí de muchos grupos me gustan pero pues no sé si nos esperaría en eso a lo mejor sí porque no son de mi época canción que quieres que suene en tu boda la verdad es que no sé qué canción quiero que suene en mi boda o sea, no tengo idea no tengo idea pero lo que sí sé es que quiero que esté como una canción bonita como que romántica lenta y después se haga como que una como que más rápida así como que no sé si me estoy explicando pero quiero como que una lenta y luego se haga rápida para bailar acá canción que quieres que suene en tu funeral la verdad es que esta pregunta está un poco rara porque no sé como que está raro pensar en tu funeral en que te vas a morir pero todos nos vamos a morir pero qué sabia, ¿verdad? pero la canción que quiero que suene en mi funeral no sé, esta canción me encanta y no sé solo por responder esta pregunta pero la verdad sí me hace muy rara es See You Again de Wiz Khalifa me gusta muchísimo esa canción y la última pregunta es qué canción está escuchando en este momento pero pues obviamente no estoy escuchando ninguna canción porque estoy platicando con ustedes pero vamos a poner la última canción que escuchen en mi celular Hence To Myself de Selena Gómez en fin esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y perdón por la tardanza pero de verdad me hicieron pensar mucho con este tag que no se te olvide suscribirte aquí abajito en el botón que dice suscribirse para que te unas porque ya casi somos 16 mil suscriptores y estén pendientes porque próximamente voy a tener un giveaway así que estén pendientes de mi canal porque les voy a dar unos regalitos y hoy les quiero mandar saludos a Fernanda Mazatini Kimberly Velázquez Alejandra Taraviña y a Diego Villalbazo muchas gracias por quedarse en el video y nos vemos en el próximo Bye Bye Bye